¡Bueno amigos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Estamos aquí! ¡En la región del Cangulo! Escuela de Francia de Margarita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ir hacia atrás. Que bueno. Fijaos que precioso han dejado el muñeco. En serio. Han dejado precioso. Lo degradado, la pintura, todo. Increíble. Gracias. 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 Y esto ya se está acabando. Se acabó. Ahora sí. Gracias. 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 Gracias.